Momento cultural con Kiara, la maquera. Solo una vez lo hice, pero fue porque esa era mi fantasía, ese c*****. No, si me lo he puesto, pero yo... Si te vas a la movilidad. ¿Tú eres loca? ¿Qué te pasa? Mi c*****, así reacciona. Pero la gente que estaba de mi edad, te decían que en el c***** esa cosa mordía. Yo le tenía tabora. La pena es que yo veía 40 minutos allá, pero yo creo que fueron 30 corriendo alrededor de la cama. Bienvenidos a Conversando con la Mosquera. Y el día de hoy me encuentro con Kiara Giraldo y César Nosso. ¿Por qué? Recién me van a enterar que no te llamas César Nosso. ¿Cómo es que se llama usted la vera real? Bueno, mi mamá me puso Jonathan. ¿Jonathan? ¿Y saben qué es lo peor? Que con este chico yo grabo, eso que está en la radio, en todas partes y toda la violencia. César, no puede ser. Pero bueno, el día de hoy tendremos invitados de lujos. Ya saben, vamos a hacer retos. Vamos a conocernos más profundamente. Y ustedes ya saben por qué se los digo. porque tengo varios jueguitos con mis queridos amigos. ¿Cómo te sientes? ¿Aquí conmigo? ¿Me sientes preocupada? ¿Aquí conmigo? Porque vas a conversar conmigo. O sea, vamos a conversar contigo, contigo, tu infinidad. Me preocupa lo que vayas a preguntar. Y me preocupa el que está detrás de todo esto. ¡No me da miedo! ¡Ya me quiero ir! Bueno, como ven, que tengo de fondo un par de botellas. Por favor. Vamos a hacer jueguitos y si no me responden... ¿Dónde están los jueguitos? Producción, por favor. Ve, acá está. Por favor, acá está. Aquí está. ¿Le gusta jugar? ¿Usted es una mujer de reto? Sí, sí. ¿Qué harás una mujer de reto? ¿La pasa retando todo el tiempo? ¿Depende de qué reto? No, no. La pasa retando todo el tiempo. No, no, yo sé que ella es una mujer de retos. Y a ver, les voy a explicar el método de juego porque no lo saben. A ver. Pero aquí yo tengo unas cartas, unos naipes, y usted las va a sacar. Así que la baraja, la va a sacar. Y verás tú, si me respondes o te tomas un shot. Puede ser de caña, de tequila o de whisky. ¿Verdad o yo? Sí, abogada, me vamos a decir. ¡Tequila! Bueno, ¿están listos? ¡Le, le, le, le! Vamos, preparados. ¡Eso! ¡Échale! Antes de... ¿Sí me vas a contestar todo, no? Depende. Depende de qué preguntas haya. Necesitamos que sea transparente. ¿Usted? Sí, yo sí, transparente. ¿O tomamos el shot? ¿Quieres tomar o quieres jugar? ¿Quieres ch... ¿Quieres ch... ¿Qué? Acá me mata, decimos... ¿Para comer? A ver, vamos. Vamos, ¿qué hará? ¡Turururururum! Vamos a ver, ojalá me salga algo, algo puerente. Vamos a ver, ahí está. Dice... ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no se ha hecho. ¿Ya te gusta contestar? De una, ya. ¿Pero no te gustaría? Sí, sí tenemos la curiosidad. Pero, no sé, creo que no me animaría todavía. 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 O sea, hay una... Tal vez hay un futuro. Hay una posibilidad. Tal vez hay una posibilidad. Pero solo con los hombres, entonces. Con el hombre, perdón. Con el hombre. Creo que sí. Con mujer no. Depende de qué mujer sea la amiga. Eso me decía. De mujer no, porque se me puede dejar de estar contigo, Valeria. No, yo cojo la mía mejor. No, 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 no. No. No, nunca he hecho. Nunca. Ahorita actual, sí hago una en las mañanas, cuando mueres. Claro, mi mujer y mi hija, porque ya estamos los tres metidos. Vamos, a ver, lo voy a poner por acá para que no se repita. Listo, vamos. Primero vamos con Kiara, ¿ya? Sí, lo sé es hermoso. Ya te toca. A ver, esta. Esta. Posición favorita. ¿Cuál es la que se gusta a ti? Según yo, creo que se dice así, la vaquera. Perdón. Me voy a poner arriba. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? A ver, por favor, instruyame que yo... Según yo, creo que se dice así, la vaquera, no sé. Ya, pero ¿cómo es? ¿Se termina a mí? Yo arriba. Yo arriba, yo arriba. Yo arriba, así es, ¿no? Esa es la vaquera. O sea, uno está... ¿Cómo? Momento cultural con Kiara, la vaquera. Uno está. No sé si ha hecho la vaquera, Valeria. Claro. A ver, a ver. O sea, pero es que se encuentran. Kiara no quiere beber, ella va a responder para ese todo. Sí, esa es la idea que le tocó. Vamos, tercera pregunta. Ahí. La pongo así y así. Sí ha hecho el... ¿Cómo lo dices? El bolo, el bolo, el bolo. El bolo. El bolo. Perdón. El bolo. Eso. Sí. Se lejos. Obvio, con los novios. Mi novio sabe. Con los novios. Ah, ya ahí por ahí se la ven los novios. Y todo esto lo van. Ay, mi chica. ¿Aún se la han hecho también? Claro. Karaoke, karaoke. ¡Logos! Vamos, y la última pregunta. Labrando. ¡Uy! La verdad, solo una vez lo hice, pero fue porque esa era mi fantasía. Sí, es que esa fue la pregunta, no sé. Ya. O sea, ¿me han hecho o sí? Se han hecho. Cuántas veces. Ya creen que me voy a acordarme de aquí. Amiga. ¿Qué es la propia mente lengua? No, a ver. No, no, no. No, no. No, solamente lo he hecho una vez. Sí, pero fue contigo. El beso de colores. Sí, hombre. Sí, se han hecho colores. Esa era mi fantasía. Y yo dije... Pero entonces tú te has querido muchísimo al hombre. Fue... Era mi fantasía. Entonces yo dije, bueno, voy a preguntar. Porque el hombre, cuando tú le dices eso, te queda como que... No, 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 yo soy... O sea, es como que... No, 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 no le pido. No, no, no. Y el más si accedió, digo, ya la niña, ahora. Sí, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que a mí me gusta el dieta. ¡Vente! No, no, en serio, fue de una. Sí, fue de una. Sí, bueno, se dio. ¿Y a usted? ¿Le han hecho o no la han hecho? No, a mí no me lo han hecho. ¿Pero porque no quieres o... Porque si te vas a la... No, si me he propuesto, pero yo... Si te vas a la oscuridad. ¿Tú eres loca, qué te pasa? Así reaccionan, así reaccionan los hombres. La s*** es sagrada, la s*** es un hombre sagrada. Pero no todos. No, no, sí, porque yo te lo han hecho. Está bien. A ver. Sí, hay unos habidos hombres que te dicen como que... Uy, no, eso es lo más delicioso del mundo. Vea usted. ¿A cuántos aquí les gusta que le hagan eso? Más camarógrafo dice que se van a echar desde él. ¿Cuál? ¿En Cuba qué tal? No dicen. A ver, César, ¿usted quiere tomar o quiere responder? Yo le quiero responder. Igual les voy a darme de bebés. Ya, bueno, bueno. Vamos. Espérame, 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 déjame barajar. Una chica me dijo, ¿sabes guardar? Y yo le digo, sí, ya, pues barájate. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ay, ¿qué hiciste? ¿Sabes qué? ¿Voy a sacar las preguntas que hicimos? Y ahí se puso bueno eso. Pregúntelo, pregúntelo. Más claro. Mamá, si estás viendo esto, cambia de canal. O no, cambia de página. Súbete, elisa, elisa. Ahora sí. Ahora sí. Para que no se repita. Listo, ahora sí, vamos. La de aquí. A ver. ¿Cuál es tu f***? ¿Cuál es tu f***? Pero cuéntale. ¿Y si ya lo cumpliste o no? No es que realmente no me he puesto así como que realmente a ver cuál es mi f***? O sea, una fantasía. ¿Eso es tu f***? Eso no, eso no. No, un f***. Así loco, así pendejo. Claro, pues por ejemplo, yo. Voy a ir atazando a mujer un beso. Eso es un f***. No, pero... No, pero... No tengo f***. ¿Verdad me atraso? No. Claro. A ver, ¿qué quieres? A ver, no, porque es que yo he hecho... A ver, yo lo voy a normal todo. Yo lo voy a normal todo. Tequila, caña, whisky. No, hazlo, hazlo. Nacional, caña. Chupe y olvide. Mete la lengua. No. Es en serio. Es que hacía un zanahorio. Zanahorio, señor. Un zanahorio que se quiere hacer porque saben que este video va a ser publicado. No, es verdad. Es que le pe... le pe... mandarina. Jamás. Usted no la lea, ¿sí? ¿Qué? ¿Con cuántas personas has estado? Responde yo o... ¿Con cuántas personas has estado? A ver. O le pe... Dos. Tres. Sí, sí más. Cuatro. Yo no le creo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Treinta y ocho. A ver, a ver, a ver. Mira, lo que pasa es que la gente confunde. A veces cree que uno porque está haciendo videos y toda la vaina cree que uno es diablo. Y no, no es así. Pero no es así. Mira, yo me crié en el tiempo. Mira, yo te voy a decir. Yo me crié en el tiempo que te decían que, por ejemplo... ¿Te acuerdas cuando tú estabas? Bueno, la gente que estaba en mi edad. Te decían que... Esa cosa mordía. Yo le tenía el sabor. Álveme. Te voy a contar una cosa que le pasó la primera vez que hice la primera vez. No sé. Yo tenía 16 años. No, te cuento la pena. 16 años. Se llamaba María la chica. Te llamaba cuál. Hola, María. Bueno, yo me acuerdo porque yo entré. Mi papá me pagó el... Decían el palo, ¿no? Y me dice, mi hijo, dice, para que vaya valiente, esto me hace un traguito de cerveza. 16 años y estoy. Un traguito de cerveza. Me fui y entré. La pena que yo duré 40 minutos allá. Pero yo creo que fueron 30 corriendo alrededor de la cama. Yo le decía, no me da nada. Te lo juro, te lo juro que le tenía miedo. Porque mis amigos me decían, oh, esa vaina muerde. Esa vaina muerde. Esa vaina tiene unos dientes. Te lo muerde. Si tú no lo sabes hacer bien, te lo coges. Te lo dejas ahí. Y ahí se viste, madre, que se han cortado. Te lo juro. Era tan pendejo que ese tío porque... No había, no había, no había, claro. No había, no había como ahora tantas vainas. ¿Por qué sos malo? Daba vuelta yo, daba vuelta yo. Hasta que la mami le digo, mira, hagamos una cosa. Yo le doy la plata, yo me saco la... Pero no le gana nada. No, mijo, yo tengo que hacer mi trabajo. Mira, usted no me cuente. Oye, eso es como de las reflexiones que has sacado. No, es de verdad, de verdad. Entonces ya cuando yo era tú, ya, ya, ya. La mami le digo y me dice, ya. Y me dice, ya, ahí tienes que comenzar a te mover. Y yo así, así. ¿Y cómo te llamas? Y mi abuelo me dice, me llamo María, mijo. Y dice, ya, ya. Y ahí dice, bueno, ya va, ya va. Y me dice, acogí, me vestí, me lavó y salí. La mami te lavó. Claro, la mami te lavó. La mami te lavó. La vacana te lo lavó. Excelente servicio. Y yo me acuerdo que mi papá me decía en ese tiempo, y dice, mijo, cuando te llegue, la hice con alcohol. Y empiece con alcohol. Y en ese tiempo me decía eso. Pero era por la partecita de afuera. Y yo mismo andé, me bajó y se me tiró el alcohol. Oye, más que no te has quedado sin miedo. Qué loco. Sí, loco, loco. Vamos, vamos. Esta, esta. ¿Has sido infiel? Sí. ¿Con tu actual pareja? No, con ella no. Ella se puede dar ese lujo de circo. ¿Cuántos años? Ya con ella, ya ahorita celebramos cuatro años de casados. Cinco ya no la conocía. Ya, pero no es porque ella estaba viendo el video. No, no, no. En otro lado, otro tipo, sí era un poli fue. Y ella, ¿sabe qué? ¿Sabe qué era lo peor? Que ella era mi pana y que sabía la vaina. Ella sabía lo que yo hacía. ¿Tu mujer? Sí. Me dice, oye, no vayas a hacer eso. No, te lo juro. Mi esposa era mi pana y sabía a ti la vaina. Un shock. ¿Cómo te la ves? No, es para que afloje, porque si no, no aflojo. ¿Para qué? Para que me digan la verdad, porque si no, no lo hace. Para que fluya. Están pensando, están pensando en decir, esto digo, esto no. Esto me acuerda a los huevos que has tú. El primer, yo. ¿Sabes cómo hicimos esto? El matrimonio fuearnos a cocinar tomatos. Él afloja. Gracias a Dios me puse a c******. A ver, salud. 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 Para el frente, para arriba, para adentro. ¿Qué? Como sea, para adentro. Auxilio. Y bueno, tengo el segundo juego. El segundo round. Tengo miedo, ya. Ya estoy pluto. Sí, de verdad. Con dos traguitos me estoy pluto. Ya estoy yendo dos. La barriga me hace. No tenemos quien nos oficie la comida. A ver, por favor, se ven. Si, si, cuando ustedes quieran, nomás me llaman, que aquí recibo comida y trago, carajo. ¿Quieres poner comida acá? Pauta con nosotros. Somos la mosquera. ¿Qué tienes que hacer? Solamente nos llamas, ponemos tu comida y te mencionamos. Llámame. Un 800 chuki. Un 800 chuki, porque él... Él es opción. Él es opción. Él es opción. El del cerebro. A ver, yo les brindó trago hoy día. Ya, ya, trago. Vamos. Seor es nada. ¿Qué es? Exacto. Sí, que más que... A ver, ¿conocen al grandado? Al grandado, bueno. El grandado. Les presentamos al grandado. A ver, no lo digo por su tamaño, sino por lo que tiene. Ay. Es como cuando la mujer, que María tiene marido, que tiene... Así me decía él. No, se lo presentó a mi marido. Es gran cosa, pero es muy valioso. Claro. Chiquitita, hermana. Lo mejor viene en envases pequeños. Y... No en la mano, sino como en la mano. Mujer casada con un man de p*** chiquita. Y ya lo corroboré. Inserfecto, inserfecto. Dios mío, el sexto, el segundo rango. Estoy entrando en el color. Esto es hot. Y si supieron de dónde vienen. A ver. Ah, ¿qué? A ver, a ver. Ya. Estamos... Aquí vamos a contar todo, chicos. Listo, vamos, vamos. Bueno, antes de seguir, quería agradecer a la persona que me maquilló el día de hoy, que me produjo porque me siento guapa, me siento linda. A Danielita Mendoza. Ahí está el Instagram de ella, la pueden seguir. Ella vive en la ciudad de Puerto Viejo y puede ir a maquillar alrededor del Ecuador, si a ustedes les gusta, vayan, mírala. Mírala. Y bueno, seguimos. Perfecto. Vamos a presentar. Ok. Bueno, chicos, les comento. Usted se hace reto, ¿no? Sí, sí, sí. Usted me dice y yo lo hago, va. Uy, Dios mío, la caña. ¿Ves? 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 Producido, por favor. A ver, miren, chicos. Vivimos reto, no separaciones. Les voy a hacer lanzar el dado dos veces y lo que les salgan tiene que hacerlo, ¿ok? Listo, perfecto. Muy bien. Pero antes de eso le voy a hacer un par de preguntas. Ya. Para mí, yo soy sapo. Ya, sapo. Cuéntame, cuéntame. La sapo de la mosquera, ya. Por favor, pues. Ya, ya. A ver, chicos. Cuéntame alguna anécdota para la gente que te ha visto, pues. Saben que estás actuando en varios videos reflexivos. Sí. Y yo quiero que me cuentes qué te ha pasado. O sea, como la anécdota más terrible que has tenido cuando has grabado. ¿Algo feo o lo que tú quieras? Algo incómodo. Algo incómodo que me haya pasado cuando grabo. Cuando has grabado. O sea, te has venido a alguien y... Bueno, sí. ¿Estás venido o no te has venido? ¿O todo es falso? ¿Falseo? No, todo es falso. Bueno, me he venido cuando... Y cuando he venido con mi esposa. Ay, 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 ay. Bueno, acá dice lo contrario. Comenta una anécdota. ¿Algo que te haya pasado feo? Feo, ya bueno. No voy a decir nombres. Ok. Porque no quiero abrir susceptibilidad y quiero guardarme enemigos. ¿Ya? Pero la primera vez que yo comencé a actuar... No, 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 perdón. No, ya fue, ya fue. Bueno, ya fue. Bueno, las primeras veces... No está la primera. Fue entre primeras veces que comencé a grabar. Y grabé con algunas influencers. Ay, yo creo que sí hubiese esa historia. Que creían que porque uno recién empezaba, podían a veces... Humillarte. Bueno, yo trabajo en radio. Bueno, para la gente que no sabe... Hago radio. Tengo 10 años de experiencia en radio. Hago voces, imitaciones y todo lo demás. Entonces me invitaron y me dijeron... Bueno, ¿qué tal te parece si hacemos un reflexivo? Le digo, ¿qué es eso? Lo que hacen en Facebook. Vaya, bueno, acá. Me invitaron. Fui a hacer el primer reflexivo. Y había un influencer. Influencer entre comillas. Porque solamente parece que se conocía a ella y nadie más. Ups. Entonces la man llegó y me dice... Bueno, comenzamos a grabar. Y me dice, ah, la primera escena. Y yo entro, no. Bueno, hola, estás papá. La persona que me dirigía me dice, no. Entra más así, más canchera. Pum. Entro otra vez. No, no. Métele esto más acá. Era la primera vez que yo lo hacía. Voy a entender. Y la man me dice, ya, pues, muévete. Bloqueé esa vaina que dije. Entonces, porque la man pensaba que tenía el derecho a decirme así. Porque ella pensaba que era como los amigos. Entonces yo le puse las intensas de uno. Y la man se dio cuenta. De ahí para allá la man agachó la cabeza. Y fue incómodo durante todo el rodaje. ¿Por qué? Y nunca más grabaste con esa persona. No, sí. Seguí grabando. Ay, no, mío. Entonces a usted le gusta más. No, no, no. Escúchame. Seguí grabando porque me pagaban para hacerlo, ¿no? Pero cuando me tocaba con ella, yo así ya le... Yo sí ya le portaba la de... A ver. Otra vez, pues. Sí, sí. Pero es feo cuando alguien llega muy... Hace crecer la buena vida. Le hago mierda. Yo cuando... Y yo la persona que me llevo, yo le digo. Mira, a mí no me traigas más porque... Si esa pelada se cree que... Que pelada, ya, es pelada. Si esa pelada se cree que es más que uno, le digo. ¿Quién será? Ahí mejor no más, déjame. Y a mí me cuentes quién es. Yo sí quiero saber todo el chiste. Bueno, por alguien. Bueno, y a ti, Chiara. A ti, Chiara. Tú, si quieres... A ver, Chiara. No, ya, después te voy a preguntar. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres saber eso? No, a ver, espérate. Yo... Chiara, tú sí te has... Y que sí, porque si no has hecho. Sí, sí. Sí, pero hace un plazo pico. Puro pico. Ah, ¿y te acuerdas cuando fue con el más mayor que te has... Pero no, no, no fue como que... Pero te ves... Sí, pasó pico, nada más. Pero te ves... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? O sea... No sentí nada. Sí. Literal, no sentí nada. Fue como que, bueno, déjame llevar. Y yo te voy a dejar llevar, pues ya... Y te llevó, y se la llevaron ya. Perdón, ojito, ojito. Ya. Me sentía el bigotito. Sí, el bigotito. Fue con el timbalero. Fue con el timbalero. O sea... No, fue con el timbalero. Claro. No fue un... Fue alguno. Fue a tres. Después de eso, todo el mundo me reenviaba. Ya te vi que ya tenés sugar. ¿Cómo? ¿Ya tenías los timbales asegurados? Tenías serenata asegurada. Uy, también, imagínate. A ver, ¿qué hará? ¿Alguna operación que tengas en tu cuerpo? En mi cuerpo, no. La cara, tengo hecha la vista también. Más nada. Uy, ¿por qué se hacen esas guaynas? ¿Y usted? No, todavía no. Ninguno. Es que... ¿Para qué cosa es? ¿Para qué cosa es? ¿Para qué? No, no. No, pero ¿sabes lo que si me gustaría algún día hacerme? La nariz. Está bien. Es que es feisísima la nariz. A mí también. Miren, si tú me das el perfil, soy prehispánico. Sí. A ver. Esos son los genes del... Sí, pero hay que cambiar. Por así como los famosos, que se operan. Yo no sé si... Para ver, pinga. Alguien aquí que me quiere dar un cambio. Ok. Bueno, si ustedes quieren operar gratis, o sea, no son fácil. Dame la mosquera. Ella me avisa a mí, yo le aviso a él. Yo voy a los perros. Y lo menciono. Y ponemos el atiel después. Oye, pero que está certificado, porque a veces llaman esos que son carniceros. Los carniceros. Yo conozco panas que se operan así de panes carniceros. Pues está cayendo. A ver, bueno, César, una pregunta. Ya. ¿Tú has coqueteado con una persona de la radio? Mi esposa. ¡Nistin! ¡Con la música! No, 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 me escucha, me escucha. A ver. No, es que te voy a contar la historia. ¡Mandarina! No, es que te voy a contar la historia. No, te voy a contar la historia. A ver, a ver. Yo estaba comprometido cuando yo conocí a la que es mi esposa. Yo tenía compromiso. O sea, a tu ex le engañaste con mujer. No, no, no. Es que no va a decir. No, no, es que no pasó así. No, no, escúchame, escúchame. A ver, yo tenía mi pareja. Con mi pareja hubo un problema y terminé. ¡Pum! Te digo que terminé. Entonces, yo todo lo que hacía, mi esposa, a la actual vez, porque la esposa trabajaba como locutora. Entra como una chica, como locutora. Y me dicen, bueno, usted tiene que ayudarle a ella que haga voces y a que escriba. Y la ayudé. Me hice muy pana de ella. Entonces, cuando ya, ya, ya mucho tiempo de pana, yo ya estaba soltero y toda la vaina. Bueno, esto si mi suero no lo sabe y si mi suero no se entera. Bueno, mi suero todavía engañado, todavía engañado con la, mejor no hablo. Entonces, entra a la radio ella y nos fuimos a Machala, a una de negocios, de trabajo. Y en Machala yo fui a jugar por representar a la radio, pues jugamos fútbol y toda la vaina. Y ahí le mete el gol a Katia, suero. Cuando llegamos, ¿se acuerdan que llegamos día martes? Mentira, llegamos lunes. Se comió la torta. No, mi suero es bacán, mi suero todavía dice, el día que estaba casado, así, ya se va el coco en mi hija, ya se rara. Bueno, ahora sí, ahora sí, están listos para jugar. Tengo... Yo, usted tendría miedo. Va. Bien. A ver, no, no. Vamos, empecemos con las armas. Ya, primero vamos. Vamos. Vamos que ahorita. Dando el tratizo. Preto, preto, preto. Pasito, despacito, para. A ver. Uno. Dos. Tres. Este parece la pelea de alegría. Yo. Yo. Te quedé wiki, tequila o caña. Tequila, tequila. Tequila. Paran, 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 pan, pan. Paran, paran. Producción. Producción. Tequila. A ver. Esto no produceas. Esto no me lo esperaba. ¿Cuál es? ¡No! Tan, 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 tan. Bueno, tiene de todo. Mientras ella... O sea, toma. Valera me ha dado para que ya no vuelva a filmar. A ver. A la gente que está en otros países, que no saben lo que es chupar, chupar es tomarte. Toma. Bebé. 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 Pero acá chupar, le decimos chupar. Acá los ecuatorianos le decimos chupar. Para la gente que te ve, porque ustedes saben que tiene gente mexicana, argentina y de todos los países. Y yo estoy aquí pensando así. Chupa, adiós. Toma. Toma. Show. 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 Oh. No tiene alma. No tiene corazón. Vamos. Morrendo chucha aquí mañana. Rosa, por favor, sáquenme esto para... Mándolo por ahí. Vamos. Listo. Vamos, 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 señores. Vamos. Show. 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 La tarantan. Pero Valeria es tosca para servir esto. Sí. Es tosca. Es tosca. Es tosca. Es tosca. Oh. Valeria sí es tosca, por Dios. Se te da para que ya no... Ya no. Sí. Esta man tiene otra cosa que tiene enrayar, muy mal. Show. Show. Ey, 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 ey. Espada, espada. Es foto. Eso. Es mediza. Bueno, vamos a un corte comercial. Nada. Vamos a estar jugando. A ver. Listo. Vamos. Vamos tres, tres. Ahora voy yo, voy yo. Te gustó, te gustó. Vamos. Reto. Y... Reto. Uy, qué reto. Taran, 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 taran. Un reto. A ver, producción por allá, por favor. Que suceda. Y... Y... A ver, cómo haríamos un beso falseado ya. Ya, un beso falseado. Háganme cuenta que estábamos, que estamos grabando una reflexión. Mi amor, si ves esto, toda la cuarta. Ya, se hace, se hace nomás. A ver, cómo sería. Yo me, yo me hago para... Un beso falseado. 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 Es aquí. Ya. Esperate, esperate. Explíquele al público. Música, música, música de... Música romántica. Vamos a hacer escena. No, no, no. Esta es la explicación. Ya. La explicación. Tan, 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 taran, taran. Un beso falseado se da en la parte de aquí. Ya. Nunca se toca los labios. Entonces, ella va para un lado y yo va al otro. Ya. Para poder falsearlo. Pero las cámaras se ponen siempre de atrás. Pero no pequeña. Que se ve así como esas escenas cuando hacen eso. Apasionadas. Bueno, entonces la lengua para aquí. Un dedo. O también se utiliza el dedo, pero es como el pico. A ver, sé que la gente pongo un dedo. Cuando es un dedo, a ver. Es que son profesionales, a ver. Cuando es un dedo. Eso. ¿Qué es? Es así. Eso. Pero cuál es, cuál es aquí la, la, cómo es la cuestión para que no se vea. Porque ahorita... Si la cámara te la pongan detrás. Exacto. Exacto. Entonces, vamos a la escena y como estamos así, vamos a hacerlo aquí. Señores, a continuación, el beso es falseado. ¡Bravo! ¡Hagan la historia! ¡Bravo! Pero María Joaquina... A ver, entramos en papel. No, vamos a entrar en papel. María Joaquina, tú te da la acto. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que yo amo a María Joaquina. ¿Qué? María Joaquina, te amo. José Ramón, yo nunca había sentido esto por nadie. Yo tampoco. ¡No lo puedo creer! ¡Divorcio! Bueno, 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 chicos. Eso solamente es actuación y nada más. Aquí no se mezcla nada. Todos somos compas. Profesional. Es mala, pero si me invita a mi esposa para que ella lo haga con un tipo también. Y bueno, el último para usted, mi querida dama. Vamos a ver. Se va a casar porque me toca el niño. Vamos a ver que sale. Hala que se case ya, porque por favor, no leen esos papeles. ¿Por qué le hago papeles de... De... No, no me pregunta eso. Todos mis papeles son... Hace la vida, Karen. Hasta el día de hoy yo le voy a ocupar papeles de mamá. Deja engañada. Todo de... A ver, dale, quedó. Lance, lance, lance. Va, va, va. Bien. Viene, viene. ¡A la piscina! A ver, pero ¿cómo voy a cumplir ese reto si llego carotada por la mujer de Riva? Eso no es problema. Desde el principio... Estaba con la mano. Desde el principio yo dije que quiero agarrar una mujer de Riva, así que usted no puede hacerme que armar. A ver, ¿qué carotera va? A ver. A ver, a ver. Para, para, para poner más emoción y todo. Ya me dio calor. Me dio calor, me dio calor. Tequila. Producción, por favor, dos vasitos más. ¡Aucción! Estoy preocupada. ¡Ponga todos los vasos! Que no cargo nada por debajo y por acá tampoco. Ay, no, yo quiero caña. Bueno, para la gente que está en México, que nos está observando, por favor, si está Eugenio Derbez, etiquétenlo para que venga a Ecuador. Oye, pero bueno que tuvieras Eugenio Derbez acá. Ay, me encantaría. Yo ahorita quiero, por favor, que comenten a las personas que les gustaría que estén de invitada aquí conmigo, conversando y preguntándoles todo lo que ustedes me digan. Yo se los transmito a ustedes, a ellos, perdón. Uy, yo me lo sé en el recuerdo. Entonces, comenten qué quieren que les pregunten, quiénes les gustaría que estén aquí en Ecuador. Pero, si alguien viene de otro país y me dice, pues yo de una con mucho gusto voy y les saco todas las verdades que ustedes quieran. Ahí ya. Listo. Kiarita, ¿estás lista? Nosotros vamos a... Todavía no estoy lista. Tranquila, que con ese shock ya sé que... Ya está, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya se vi el video. No, no, no. Ya se vi con Kiarin. Sí, no, no, no. No pasa nada. Queridos amigos, muchísimas gracias por venir al programa. Muy bien. No nos vamos a despedir porque necesito que Kiaran haga el reto. Muy bien, salud. Si no, no más le he visto. Salud, 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 salud. Señores, salud por ustedes. Bueno, ya, sí, con vestido y todo, vamos, 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 vamos. Con vestido y todo lo vas a tirar. Vamos a ver si es o no es. A ver, y los tacos si quieres te los sacas. Si hace burbuja, no es. A ver, vamos, Kiaran, vamos. Espera, espera, aquí, quítame los tacos. Y... Bueno, soy a mi mujer y le he quitado los zapatos. A ver usted. ¿Qué hace oportunidad lo botaron de la casa? Chala. Eso. Kiaran, ya está, preparado. Mi pelo, ch***. ¡Ay, nena! A ver. ¡Vamos, ch***! Vamos. A la piscina. Cuando usted quiera. A la piscina. A la piscina. A la piscina. No la danse, que ella se lanza solita. Vamos a ver. ¡Se lanza! Vamos. Uno, dos y tres. ¡Ya! ¡Ya! Se le quito todo lo que tomó ella. ¿Qué tal? Está frío caliente. Todo cumplido. ¡Ya! Yo hubiese preferido que me tirara de la piscina, de la plena. ¡Ya! Gracias por ver el video.